Último partido de ronda regular por el gober, ¿qué piensas? Que vamos a ganar, estamos muy positivos y vamos con todo aquí el equipo de TC Televisión No sé si vamos a ganar, pero vamos a clasificar De tanto hablar como futbolista y ya está hablando como futbolista Si no, vamos a ganar y... Ponte la luz, loco Ah, me pongo la luz, ahí está ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Lo único que sé es que hoy vamos a clasificar Una foto, una foto ¿Café? No me saques dormido, por favor ¿Me ves? ¿Me ves por el asbio? ¿Tienes partida? No, no te... Pero si ha sido tú, por eso que eres dork Por eso pues... Dicen, lo dicen La mamá no va, se sienta, no hace nada, espera que el resto lo haga Es el video porno más aburrido que he visto en mi vida Es el video porno más aburrido que he visto en mi vida Y se la quiere presentar a Alvarito Y se la quiere presentar a Alvarito Yo no voy a estar con una mamá así ¿Dónde van, Alvaro? A hacer las previas de Argentina Ah, pero tu nivel de estrés Está lista suave, es que se acerque a la hora del partido Usted déjame dejar solo por acá Rodeado de enemigos No, 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 pero ya... Es decir, como que me tira al Amazonas envuelto en pirañas Pero yo no quiero mucho río ¿Quién ha dicho eso? No sé, pero se me pregunta ¿Usted por qué me sorprende así pateándome desde el túnel? Tiene que avisar Usted es como Balotelli e inmóvile Ni una combinación, ni una jugada trenzada No voy a ir, no voy a ir No voy a ir, no voy a ir De announced position es algo que se contrata con anterioridad Para salir en vivo desde el estadio Es muy costoso Pero tenemos la suerte de poder hacerlo para salir en vivo antes del partido. No sé si me escuchen con el escándalo. ¡Gracias! Vamos a hablar los jugadores después del partido. ¿Qué le pareció Ecuador? ¿Qué le pareció la selección de Ecuador? Ya he dicho. Es un equipo que ha defendido muy bien. Que tiene jugadores con una gran velocidad adelante. La primera parte ha sido muy difícil para nosotros. Sin 10 hemos tenido muchas oportunidades, pero sin marcar. ¿Era Ecuador lo que ustedes esperaban? ¿Jugó Ecuador como ustedes creían? Sí, sabíamos que iba a ser difícil atrás y luego contraataques muy rápidos. Y nosotros seguimos trabajando para hacer nuestro juego y nada más. ¿Es Francia favorito en esta Copa del Mundo? No, no creo. Primero están los octavos y a partir de ahí ya veremos. Es difícil de manoeuvrar, pero creo que este año nos hemos merecido ganar. Nosotros nos hemos procurado en ocasiones. Bueno, el balance creo que empezar con un proceso bastante joven de mucha generación nueva. Teníamos muchísima expectativa con este equipo. Yo creo que nos vamos con la frente en alta. El segundo tiempo se hizo un gran partido y lastimosamente no pudimos entrar a octavos, pero me quedo con la actitud y con las ganas del equipo. ¿Qué fue lo mejor de este equipo y lo que tú mejorarías en el equipo? Bueno, la unión y sobre todo rescatar que se sumaron valores muy nuevos. Jugadores que nunca habían tenido la oportunidad de estar en más de 10 partidos en la selección y creo que eso lo resalto yo. ¿Qué viene para la selección del Ecuador ahora? Yo creo que viene un futuro muy bueno. Ecuador tiene muy grandes jugadores con tiempo, con partidos internacionales y ojalá para las próximas eliminatorias se pueda hacer algo mejor. El partido que hacemos y no lo podemos ganar, por ahí nos deja un sabor amargo que pudimos dar mucho más. ¿Tú estás consciente que fue que lo de Suiza también? ¿Tú crees que lo de Suiza fue determinante? Sí, en realidad fue eso. Lo perdimos en el último minuto y por ahí un punto o dos puntos nos dejamos afuera. ¿Cuál tiene esa imagen tuya con la camisa metida aquí? Todo el mundo la veía. ¿Qué pasabas por tu mente? ¿Qué pensabas? Bueno, pasaban muchas cosas, ¿no? Pasaban muchas cosas. En especial le hice una promesa del día de hoy en la mañana a mi hijo que iba a clasificar. Pues no fue así, pero bueno, el fútbol es así, la vida continúa. Hay que seguir trabajando. Muy triste porque quería seguir avanzando y por muchas cosas que genera, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando, piensa seguir jugando, piensa seguir siendo parte de la selección. No sé si sería parte de la selección, pero seguir trabajando para el bienestar mío, independientemente del equipo que pueda estar siempre, sería para mí un orgullo seguir jugando fútbol. Y creo que lo más importante es esto, para mí eso es la alegría y la voy a seguir disfrutando hasta el momento que Dios quiera. En el entretiempo me pusieron un punto, yo le dije, el doctor me pregunta si quería jugar, le digo, no me preguntes eso. ¿Te has variado nada? No, no me importaba, lo único que quería era que me cierre ahí, que no se me manche la camiseta para que después no me tenga que cambiar la camiseta, nada más. ¿Se te mueve la pelota cuando le ibas a pegar? ¿Se te movió la pelota que le disparo ese? Sí, la verdad que creo que más después ya llegué sin piernas. Yo creí que, ahorita uno piensa, ¿por qué no hice esto? Lo otro, lo otro. Yo quería, lo único que era patear al arco, ¿no? Iba a tanta velocidad que el pase cuando me dio Ener se me quedó un poquito atrás y al frenar quise acomodarme, ya fue tarde, ¿no? Pero esto te digo, dimos todo, se lo echó hasta el final con 10, creo que se le mostró a Francia que tenemos equipo. Pero yo para eso creo yo que nuestro Mundial se nos va con el último, el primer partido con Suiza, ¿no? El gol del último minuto, si hubiésemos empatado, estuviésemos adentro. ¿Qué cambios hay que hacer en Ecuador? ¿El fútbol de Ecuador, en la estructura, qué harías tú? No sé, la verdad que no sé, eso se lo dejo al presidente. Pienso que tiene un grupo humano, un grupo de jugadores que realmente han marcado mucha diferencia siendo muy jóvenes. Creo que el profesor ha hecho un gran trabajo buscando jugadores, haciendo un cambio generacional, que eso se merece un aplauso. Porque cambiar así tan rápido tantos jugadores y clasificar otra vez en el Mundial, no lo hace cualquiera. ¿Por Rusia? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo le va a Rusia, le deseo lo mejor a ellos, pero yo quiero que se quede el campeón en un mes americano. No, tengo un lazo inmenso, así que... ¿Qué coño? Un lazo inmenso. ¿Ahí tienes un punto? Cuatro tengo. Sí, gracias. Muy bien. Nota del día CNT. ¿Qué? Cinco, cuatro, tres. ¿Y el Ecuador lo tomó de qué manera la eliminación de su selección de esta Copa del Mundo? Algunos dicen que se peleó, que no se perdió ante Francia, otros aspiraban muchísimo más. En todo caso hicimos un sondeo... No, 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 no.